Te invitamos a escuchar Contrapunto. Nos encontramos con Luz Patricia Mejía, coordinadora del área de violencia contra la mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luz Patricia es abogada de la Universidad Central de Venezuela. También ha sido comisionada vicepresidenta y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por estar hoy día junto a Radio Tierra y queremos comenzar esta entrevista hablando sobre la convención de Belém do Pará. Una convención que tiene que ver con la lucha contra la violencia hacia las mujeres, se habla también de la erradicación de la violencia, pero que tiene un objetivo mayor que es la participación plena de las mujeres en la sociedad. En su opinión, ¿cuánto se ha avanzado en este objetivo? En que realmente las mujeres puedan participar en igualdad de condiciones y no estemos siempre en el caso o en el hecho puntual de violencia. Bueno, mira, primero decirte que Belém do Pará definitivamente fue un paso histórico hacia dos elementos fundamentales. El primero hacia la identificación de que el problema de la violencia no era un problema privado, fue el paso de lo privado a lo público de saber que lo que ocurría en las casas de las mujeres era un problema del Estado, mientras que siempre había sido trabajado como un problema de familia. Entonces eso ya ahí, Belém do Pará, ya para el año que viene son 20 años de la historia de Belém do Pará, cambia radicalmente una dimensión de entender el problema de la violencia contra la mujer. La segunda dimensión es la segunda dimensión, y digamos en esta primera dimensión es evidente que han habido indudables progresos en toda la región, desde leyes que antes solo sancionaban la violencia intrafamiliar, a leyes que sancionan la violencia contra la mujer en el ámbito público y en el ámbito privado, hasta políticas públicas direccionadas en el sentido de lograr erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Y esto evidentemente es un avance. La región americana es la región con mayor cantidad de instrumentos de protección para las mujeres y con mayor cantidad de políticas públicas. La segunda dimensión que tú comentas es la dimensión más compleja, es la dimensión donde aún tenemos un gran desafío por delante, es la dimensión donde todavía necesitamos trabajar, porque es en la dimensión en que realmente las mujeres pueden participar, libres de estereotipos, libres de una educación opresora, libres de un sistema que las oprime y las convierte en mujeres objetos y las convierte en mujeres víctimas de la violencia. Entonces entendía la violencia como un sistema que excluye y que minimiza a la mujer, eso evidentemente sigue siendo un trabajo y un gran desafío porque hemos puesto, sin lugar a dudas, el problema en el hecho concreto de la violencia. Y ahí hemos avanzado mucho. Ese es un problema que tenemos que seguir enfocando, que tenemos que seguir trabajando. El número de mujeres víctimas de violencia sigue siendo muy alto todavía en la región, el número de femicidios en la región sigue siendo altísimo. Y evidentemente ese es un paso que tenemos que seguir transitando. Y en paralelo quizás tenemos que seguir desarrollando nuevas estrategias, nuevas estrategias que van desde la estrategia educativa real, desde la transformación cultural, desde la transformación de los estereotipos para que las mujeres crezcamos, las mujeres y las niñas, en un mundo real donde la participación y la plena ciudadanía sea efectivamente cotidiana y real. En estos momentos la región, hace poco, digamos, es una región que tiene en términos representativos muchísimas mujeres en situaciones de poder, poder real, presidentas, primeras ministras, ministras, mujeres en los poderes judiciales, mujeres en los poderes legislativos, nunca tanto como ahora hay una representación importante de las mujeres. Sin embargo, cuando transversalizamos esa representación en términos de políticas públicas vinculadas desde las necesidades de las mujeres, todavía tenemos desafíos que abordar que son muy importantes. Pero si nosotros nos posicionamos 20 años antes, es evidente que Belendo para fue y ha sido para las mujeres una herramienta muy, muy rica, muy grande, muy fuerte y que tenemos que seguir explotando porque sigue estando allí y tenemos que seguir trabajando con él. A propósito de este objetivo, que es la plena participación de las mujeres, no puedo dejar de comentar el impacto que ha tenido el caso de tres mujeres secuestradas durante 10 años en Estados Unidos, pero que también impacta en una sociedad chilena donde hoy día hay muchas más mujeres profesionales, muchas más mujeres que trabajan y muchas más mujeres que quizás miran con horror este hecho extremo, este hecho de alguna manera inusual en una sociedad como la norteamericana, pero que sirve para graficar en lo que significa la violencia, el miedo y la sumisión de las mujeres como que tengan que estar encerradas 10 años en una casa. Fíjate, yo creo que hay, bueno, en este mundo globalizado y de la información y de las redes sociales, yo creo que hay dos noticias que han impactado mucho en los últimos meses, la noticia de la joven violada en un metro en India, en un sistema de transporte público en India y luego la noticia de estas tres jóvenes que durante 10 años estuvieron secuestradas. Yo creo que eso pone en manifiesto evidentemente que aún hoy en día las mujeres seguimos siendo, vivimos en un sistema patriarcal donde las mujeres seguimos siendo todavía moneda de cambio, moneda de uso, que seguimos siendo de alguna manera objetos de este sistema, no sujetas de derechos. Digamos, hay todavía una visión, pero yo creo que si esto, digamos, estas situaciones ponen de manifiesto una realidad muy concreta, tenemos que trasladarnos 20 años atrás de cómo, de alguna manera, quizás lo que pasa hoy en día con estas noticias es que hoy el mundo ve con horror estas noticias. Hace 20 años el mundo no entendía que fuese una noticia porque, bueno, eran cosas que pasaban y que quizás estaban bien o mal, pero no eran noticias. No eran noticias, bueno, porque no teníamos el mundo globalizado que tenemos hoy en día, pero tampoco porque hubiera un proceso de reconocimiento de la mujer como sujeta de derechos como lo tenemos hoy en día, al menos en la región. Hoy las mujeres, como te digo, no solo participan activamente en el mundo productivo, sino que participan también activamente en la toma de decisiones en muchos espacios que aún, incluso cuando no se reflejan en el mundo político real, pero en la vida política cotidiana son las mujeres las que prácticamente de manera diaria están tomando decisiones sobre el funcionamiento de las escuelas, del funcionamiento de los centros de salud. Son las mujeres las que están exigiendo derechos en los espacios donde la cotidianidad de las mujeres se desarrolla. Entonces, digamos que hay una ebullición del sentimiento y del sentido del poder, si se quiere, político que tenemos nosotras las mujeres. Eso, evidentemente, está pasando por un lado. Lo que no está pasando todavía es que nuestras currículas educativas sean transformadoras. Nosotros todavía en la región tenemos una cantidad de desafíos que abordar, entre esos el sistema educativo. Un sistema educativo que todavía dice que las niñas y los niños aprenden a leer diciendo mi mamá masa la masa, mi papá fuma la pipa. Y desde ese momento estoy identificando el comportamiento de la madre de una manera y el comportamiento del padre de otra manera. Y no estoy hablando de que las mujeres y los hombres seamos iguales. Yo creo que la riqueza del movimiento femenino ha aportado hoy en día, digamos, del movimiento feminista más atinado está vinculado a poner el foco en las diferencias y en las necesidades. Y no en esa igualdad tabula-raza que creo que avanzamos mucho y que fue muy importante pero que evidentemente ha dejado por detrás una cantidad de cosas que siguen generando, que se reproduzca el sistema excluyente machista y patriarcal que genera, entre otras cosas, la violencia contra la mujer. Es evidentemente un círculo que se reproduce y en el que tenemos que trabajar todavía con mucho ayuda. ¿Nos podría contar cuál es la misión de la Comisión Interamericana de Mujeres y cuál es su rol, cuál es su trabajo allí? Mira, la Comisión Interamericana de Mujeres es el foro político más importante que existe en la región. ¿Por qué? Porque primero es el foro más antiguo, cumple este año 85 años la Comisión Interamericana de Mujeres y fue el primer espacio multilateral donde las mujeres se dieron cita para analizar la condición jurídica de las mujeres en las Américas. Estamos hablando de 1928, donde las mujeres empezaron a reportar cuál era la situación de las mujeres. En 1928, el primer informe que se hace cuando se consolida la Comisión Interamericana de las Mujeres, las mujeres lo que pedían, para que veamos lo que ocurrieron estos últimos 85 años, es que las mujeres tuvieran los mismos derechos civiles que los hombres. Y en ese momento, los hombres que se reunían en el espacio multilateral de la entonces Unión Panamericana de Naciones, algunos se planteaban qué necesidad había de que las mujeres tuvieran los mismos derechos civiles y otros se planteaban la necesidad de revisar en qué condición estaban las mujeres en ese momento para después de allí empezar a evaluar si esto era o no un tema realmente relevante de la agenda multilateral. Entonces, lo primero que hay que decir es que la Comisión Interamericana de Mujeres fue el primer espacio donde la comunidad de naciones latinoamericanas empezaron a pensar en la mujer como sujeta de derechos. Y en segundo lugar, hoy en día, es el espacio que reúne a todas las ministras del tema de mujeres y de género que tenemos en la región. Y es allí donde se recogen las principales preocupaciones, los principales temas a abordar. Es gracias a la CIN donde se empieza a construir un espacio de debate político a nivel multilateral, pero también a nivel nacional, a partir de sus delegadas, sobre los temas que hace 15, 20 años empezaban. Por ejemplo, el tema de la exclusión de las mujeres del área laboral, los espacios que tenían que ver con igual salario, igual trabajo, que son temas hoy aún desafiantes, pero que por primera vez se ponen en la agenda pública multilateral. Y por supuesto, quizás el avance más importante de la Comisión Interamericana de Mujeres fue la creación de Belendo Pará como instrumento. Es la Comisión Interamericana de Mujeres la que redacta la Convención de Belendo Pará que fue, digamos, en paralelo a la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres de Naciones Unidas. se crea un instrumento que dice no solo la mujer no puede ser discriminada, sino que la violación de los derechos humanos de las mujeres y, en concreto, las mujeres que son víctimas de violencia son víctimas de violaciones de derechos humanos y traslada el concepto. Entonces, en este espacio, en el año 1904, después de la creación, 10 años después de la creación de Belendo Pará, la Comisión Interamericana de Mujeres decide construir una herramienta que permita medir los compromisos asumidos, que permita identificar qué está pasando con Belendo Pará, más allá de la mera declaración, más allá de la creación, como tú lo decías al principio, de simples leyes que penalicen o puntualicen el hecho violento, qué está pasando con Belendo Pará. Y se crea lo que yo coordino, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belendo Pará o Convención de Violencia contra las mujeres. Este mecanismo de seguimiento evalúa, a través de instrumentos que tenemos, de un cuestionario y unos indicadores de violencia, cómo los estados están poniendo en práctica las obligaciones derivadas de Belendo Pará. Y en este momento, parte del trabajo que estamos haciendo es, después de 10 años de funcionamiento del mecanismo, evaluar qué información nos han reportado los estados. Entonces, ¿qué información es más relevante? Bueno, la información quizás más relevante es que la mayoría de los estados trascendieron efectivamente de leyes de violencia intrafamiliar a leyes de protección de la violencia contra la mujer. Pero también los estados nos están reportando que, pese a eso, si bien hoy en día hay mayores juzgamientos por temas de violencia contra las mujeres y las niñas, eso no ha tenido un impacto en la incidencia, en bajar la incidencia de la violencia contra las mujeres y las niñas. ¿Qué quiero decir? Que la aplicación de la ley y el juzgamiento del hecho no ha sido lo suficientemente ejemplarizante para que hoy en día las tasas de violencia hayan disminuido. O sea, impunidad y prevención son dos cosas distintas. La impunidad es un hecho que hay que combatirlo porque evidentemente si hay impunidad no hay justicia, pero el hecho de que se haga justicia no significa que las conductas atendidas se erradicen. Claro. Realmente el gran desafío que tenemos es el desafío primero en la prevención y luego en la erradicación. Porque en efecto, lo que nos están reportando las cifras hasta ahora, que todavía son cifras, digamos, que no podemos validar regionalmente porque dentro de los sistemas de construcción de indicadores no tenemos en la región la rigurosidad necesaria para sumar todo. Sin embargo, las cifras que tenemos hasta ahora sí nos están diciendo que hay temas que no hemos abordado. Por ejemplo, los medios de comunicación y el uso de las mujeres como símbolo objetual. Yo creo que uno de los desafíos más grandes en la región hoy en día tiene que ver con el mal uso que hacen los medios o el uso sexista que tienen los medios de comunicación social, sobre todo los medios masivos de comunicación social, del uso de la mujer como un objeto o como moneda de cambio de uso. Las mujeres siguen teniendo unos roles y yo creo que cuando decimos, bueno, sí, la violencia es hecho aprendido, es verdad. Hay una cadena de violencia en que los hijos que viven en una familia violenta tienden a reproducir las conductas aprendidas. Pero también se ha demostrado, la cifra se demuestra, que muchas familias reproducen violencia no porque la hayan aprendido dentro del hecho materno, dentro de la familia nuclear, sino porque hay un sistema que facilita, favorece, anima, alienta la violencia como herramienta. O sea, no solo estamos hablando de la reproducción de la violencia del círculo familiar, estamos hablando de la reproducción de la violencia por el sistema patriarcal. Y es allí donde el Estado tiene que intervenir claramente, es allí donde el Estado también tiene frente a los medios de comunicación una obligación de regulación que todavía los Estados no se está trabajando porque hay una tensión, hay una tensión clara entre el derecho de los medios a la libertad de expresión, por un lado, y el derecho de los Estados a regular. Y yo creo que ese es un tema complejo pero que se tiene que trabajar porque precisamente esa tensión no se aborda y lo que seguimos es reproduciendo patrones de conducta, lo que seguimos es reproduciendo estereotipos, que es una de las cosas que dice Belendo Pará, que las mujeres tenemos derecho a crecer con una educación libre de estereotipos. Y esa educación, que no es solo la educación formal, es la educación social, las normas sociales que se construyen alrededor de los roles a los que pertenecen, que todavía seguimos en un gran desafío porque no lo hemos abordado. La siguiente pregunta que le voy a hacer tiene que ver con un caso que ocurrió hace un mes atrás aquí en Chile. Jenny Ramos, una ciudadana colombiana, migrante, que ejercía el trabajo sexual, tuvo un incidente con un cliente en un edificio que se encuentra a pocas cuadras de este hotel y cayó desde el balcón y perdió la vida, falleció en el lugar. Fue la noticia policial en los medios de comunicación el día siguiente o ese día y algunas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres aquí en Chile plantearon su molestia, aparte por la cobertura de prensa, por el hecho de que la fiscalía, que debía investigar lo sucedido y presentar los datos ante la justicia, rápidamente dio credibilidad a la versión que había entregado el cliente, que no había tenido ninguna participación en la muerte y no investigó más allá. Y aunque quizás esta versión pueda ser la cierta, esta historia sirve para ilustrar lo que sucede muchas veces y para formularle la siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol que tienen los funcionarios de la justicia para enfrentar con una mirada de género fenómenos muchas veces complejos como son la migración, como son la trata de personas y el trabajo sexual y que forman parte por lo demás en este momento del contexto en América Latina? Mira, es evidente que cuando nosotros trasladamos la educación estereotipada a los adultos, tenemos adultos en los sistemas de administración de justicia que están convencidos de que las mujeres son objeto del sistema y no sujetas de derechos. por eso yo decía, el tema de la legislación ha sido muy importante en la región eso ha permitido poner en tela de juicio valores históricos de la administración de justicia valores históricos de cuáles eran realmente los derechos que dentro de la familia tenía tanto el esposo como la esposa, el hombre como la mujer y eso se traslada en la administración de justicia por supuesto cuando nosotros analizamos, por no hablar de Chile por la importancia que tuvo en su momento las muertes violentas de mujeres en Ciudad Juárez lo que hace Ciudad Juárez es poner de manifiesto como cuando una mujer es víctima de violencia, cómo funcionan las investigaciones y la mayoría de estas investigaciones, las pocas que se abrieron eran investigaciones que lo que trataban era de demostrar el comportamiento femenino, no el comportamiento del agresor trataban siempre de identificar que esas jóvenes habían desaparecido seguramente porque se habían ido con uno o varios hombres porque tenían un mal comportamiento, porque se vestían inadecuadamente porque tenían una manera de relacionarse con el mundo que hacía entender que se fueron por ahí con alguien y ya algún día regresarían poniendo la visión sobre la responsabilidad de lo que estaba ocurriendo no en un hecho derivado de la violencia y del sistema sino en un hecho vinculado con el comportamiento poco adecuado de ciertas y determinadas mujeres cuando nosotros nos enfrentamos a los casos de violencia sexual de las que son víctimas las trabajadoras sexuales y analizamos cómo se construyó incluso en los sistemas legales el tratamiento de la violencia hacia las trabajadoras sexuales nosotros podíamos ver que en la mayoría de la región existían penas eximentas de responsabilidad penal cuando la víctima era prostituta o trabajadora sexual como llamamos nosotras en este caso o sea, en muchos casos la violación contra las trabajadoras sexuales estaba eximida de responsabilidad penal es decir, no existía delito o la pena era atenuada en los casos de violencia si nosotros revisamos la mayoría de códigos penales que todavía existen en la región nos damos cuenta que los delitos de violencia sexual no eran delitos de violencia sexual contra las mujeres en la mayoría de los casos eran delitos contra el honor y reputación de las familias donde no era la mujer la que era la víctima el bien tutelado en estos delitos era la familia honorable y reputable con lo cual, si una mujer no era miembro de una familia evidentemente no era lo que se quería cuidar entonces vemos cómo, de nuevo repito la ley sí ha tenido un componente muy importante por supuesto que, repito, cuando nosotros hablamos de educación y de transformación de roles estereotipados en la sociedad hablamos no sólo de la currícula oculta de que la mamá masa la masa hablamos también de la construcción de una sociedad donde niños y niñas sean criadas iguales para que cuando esos niños y niñas sean decisores puedan, desde una perspectiva de género desde una perspectiva de las necesidades de las mujeres asumir respetuosamente una investigación o sea, en un caso como el que tú planteas pero en otro caso también como muchos de los que han ocurrido recientemente por ejemplo en Estados Unidos una joven que fue violada por un equipo de fútbol las primeras investigaciones y los primeros comentarios tendían más bien a cuestionar el comportamiento de la joven si había bebido o no había bebido cómo iba a vestir en el momento en que ocurrió esto es digamos todavía incluso en las sociedades más avanzadas nosotros tenemos rezado de cómo las mujeres tienen que comportarse y qué es lo que es justificable o no si las mujeres se comportaron o no de una adecuada manera y es ahí donde yo creo que tenemos un desafío todavía importante no sólo para abordar desde las mujeres sino también abordar desde los hombres el comportamiento masculino cómo los hombres entienden o reproducen ese sistema de valores donde ellos tienen derecho a castigar a las mujeres o tienen derecho sobre las mujeres digamos son muchos los desafíos que este tema aborda pero lo importante es que es un tema importante hoy en día digamos hace 20 años, repito este no era un tema pese a los altos índices de violencia que tenía la relevancia que tiene la convención de Belém do Pará tiene que ver con las obligaciones de los estados con los derechos de las mujeres la siguiente pregunta apunta a qué sucede qué sucede en América Latina cuando hay zonas de América Latina donde hay ausencia del estado zonas donde hay fronteras inseguras o donde hay poderes paralelos hay fragilidad institucional cómo allí se aplica o se puede aplicar la convención qué sucede con estos derechos proclamados quizás desde el ámbito de la lucha por los derechos humanos pero que en esa realidad concreta pareciera ser algo muy lejano mira, yo creo que la convención de Belém do Pará como cualquier convención de derechos humanos es una carta de navegación es una carta de navegación que depende de los operadores y administradores y digamos de los sistemas y de quienes participan en él ir alimentando cada día es evidente que dependerá de algunos gobiernos algunos gobiernos más fuertes otros más débiles donde uno ve la curva que sube y que baja en algunos casos de mejores políticas en otros casos de peores políticas en otras políticas que se sostienen con el tiempo y dan algunos resultados yo creo que este es un tema el tema de los derechos de las mujeres sigue siendo un tema inacabado digamos como tema sociológico de estudio hay todavía muchísimos temas que nosotras no hemos abordado ni desde el movimiento de mujeres ni desde las organizaciones no gubernamentales ni desde la academia ni desde los organismos multilaterales yo te quiero decir que desde los organismos multilaterales lo que se reproduce en el sistema de administración de justicia no es distinto a lo que se reproduce en los organismos multilaterales ni siquiera en los organismos de derechos humanos cuando hay que discutir un caso de violencia contra las mujeres en un órgano como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o como la Corte Interamericana de Derechos Humanos sigues teniendo algunos de los desafíos que hoy en día tienen en la administración de justicia nacional o en la administración de justicia local o en la administración de justicia municipal porque vuelvo y repito la construcción de un sistema de valores sobre la base que las mujeres eran objetos y que los hombres tienen derecho a comportarse de una manera es una información cognitiva que se reproduce en todos los sistemas entonces bueno en los estados donde no tienen las zonas fronterizas en la zona por ejemplo varios de los casos que se han decidido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el caso Campo Algodonero como los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú que son mujeres que vivían en zonas donde no había por un lado mayor control estatal o por el otro donde había un excesivo control de las fuerzas armadas por ejemplo en los casos de las dos mujeres indígenas a las que hice referencia ponen de manifiesto un poco las dudas que tú planteabas pero también esos dos casos resuelven qué es lo que tienen que hacer los estados ahora ¿dónde está el desafío? en la decisión que le dice el estado usted tiene que tomar medidas y dice en cada uno de los puntos cuáles medidas deben tomarse o en el control social que tenemos que hacer también desde los medios que colaboran los medios de comunicación social las mujeres en sus movimientos tanto sociales como populares, regionales y locales de ver cómo ese control social también va transformando va diciéndole al estado usted tiene que hacer presencia aquí y no es cualquier presencia es una presencia de esta manera no es que usted pone las fuerzas armadas para controlar los problemas de seguridad y entonces terminan siendo las fuerzas hermanas los violadores de las mujeres sino cómo controlar digamos ahí es una construcción donde todas y todos tenemos una participación muy concreta muy clara y muy protagónica y ese es un trabajo que también es parte del desafío que el movimiento femenino tiene que abordar y que todavía donde han habido grandes pasos agigantados pero donde todavía tenemos mucho que trabajar una pregunta que tiene mucha relación con Chile y que se la voy a formular es si en su opinión la penalización o la prohibición de toda forma de interrupción del embarazo o de aborto es una forma de violencia contra las mujeres mira yo creo el Mesegbi ya se ha pronunciado sobre eso el Mesegbi con lo que tiene que ver con aborto terapéutico ha tenido una doctrina muy clara respecto a la necesidad no solo de garantizar el aborto terapéutico en los casos de violación sino también garantizar medidas claras y efectivas para evitar el embarazo en casos de violencia sexual por ejemplo nosotras hemos venido reiterando la necesidad de que este sea un estándar interamericano estándar interamericano que con un caso que acaba también de resolver la corte interamericana donde analiza que el artículo 4 del derecho a la vida establecido en la convención no necesariamente significa que los estados están en la obligación de prohibir el aborto como ha sido interpretado en múltiples ocasiones antes de esta decisión en muchos casos los estados se abrogaban la obligación de prohibir todo tipo de aborto porque la convención americana de derechos humanos decía que el aborto que el derecho a la vida era en general desde la concepción y precisamente lo que hace la decisión del caso Octavia Murillo es poner el foco y decir un momento la convención americana dice el derecho a la vida es el derecho está protegido en general desde la concepción lo cual no significa que es en todos los casos en general lo cual significa que admite algunas limitaciones claras y las limitaciones claras tendrá que evaluar el Estado cada uno en cada uno de sus casos pero es evidente que esa concepción cerrada que doctrinariamente se tenía de que existía una prohibición absoluta con respecto a la posibilidad de aborto en los casos de los derechos de las mujeres evidentemente es una concepción que ya la misma corte ha desarticulado y que yo creo que le corresponde entonces en este momento a los movimientos de mujeres asumir protagónicamente la lucha a lo interno porque como en toda la sociedad los temas legislativos pasan por cómo la sociedad responde y se activa frente a ciertos y determinados fenómenos y por último en el mes de marzo se realizó la asamblea general de la organización de estados americanos en ella se discutió y se planteó una serie de modificaciones al sistema interamericano de derechos humanos afortunadamente se planteó la idea de nivelar hacia arriba es decir que no el sistema no sea perjudicado tal y cual como está hoy sino que pueda ser incluso mejorado en su opinión cuáles son esas mejoras en las que debería avanzar el sistema interamericano de protección de los derechos humanos mira yo creo que el sistema es un sistema muy importante a ver para muchas personas en la región en la región ha sido un sistema muy importante fue un sistema que en su momento visibilizó situaciones que no se veían en la región y que dieron paso a la interpretación del derecho desde una perspectiva muy avanzada muy progresista creo que a lo largo de 50 años el sistema ha tenido múltiples idas y venidas es un sistema frágil aún en lo que tiene que ver con la independencia real del sistema como tal es un sistema dependiente en términos de recursos económicos es un sistema frágil a ciertas y determinadas presiones de intereses grandes intereses pero no por eso significa que para muchas personas el sistema no sea un elemento fundamental yo la verdad es que eso daría lugar a otra entrevista porque fui durante cuatro años comisionada y desde adentro puedes evidenciar cuando yo hablaba de lo complejo que es por ejemplo o de lo complejo que fue en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos avanzar en un caso como el caso Atavia Murillo y otras o en lo complejo que fue avanzar en un caso como el caso Karen Atala o las dificultades que antes tenían los casos casos que eran de violencia sexual para que llegaran a ser decisiones de la Comisión Interamericana digo porque todavía sigue siendo un sistema que requiere generar los mecanismos internos que permitan que realmente sea un sistema fuerte imparcial que sea un sistema universal en el sentido de acceso lamentablemente la Comisión Interamericana sigue teniendo límites tanto la Comisión como la Corte para que acceda no todo el mundo puede acceder no todo no todo o toda el que la que o el que tiene un caso real que debería llegar al sistema llega porque tiene que tener recursos porque tiene que trasladarse porque no conoce que existe porque no sabe el impacto porque no tiene el soporte necesario internamente porque es un sistema lento digamos hay como muchos elementos donde se podrían mejorar ahora sin lugar a dudas el sistema ha sido te digo en estos 50 años un estandarte de análisis en muchísimos casos de progresos en materia de derechos humanos y ha dado pie para que grandes e importantes decisiones por ejemplo en la vida de las mujeres en los últimos años hayan salido y pongan en pie de acción el trabajo de los movimientos femeninos y eso por supuesto es algo discutible Luz Patricia Mejía coordinadora del área de violencia contra la mujer de la Comisión Interamericana de Mujeres muchas gracias por esta conversación con Radio Tierra y nosotros también le agradecemos a nuestros auditores y a las personas que ven esta entrevista a través del canal en Youtube por acompañarnos y también por darle importancia a este tema como es la protección de las mujeres desde la perspectiva de los derechos humanos la igualdad y la dignidad de todos los seres humanos muchas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!